Hoy tenemos una gran noticia para la media inglesa y es que somos socios fundadores de la ONG EGALA. Bueno muchachos, hoy tenemos un anuncio muy importante, muy importante para la media inglesa, muy importante para mí también a nivel personal porque me hace mucha ilusión. Hoy está con nosotros Jaume García, que es el presidente de EGALA, para explicaros en qué va a consistir esto. Ya sabéis que la media inglesa tiene una parte importante de responsabilidad social, ya sabéis que en 2020 hicimos un directo benéfico en Boxing Day, recaudamos más de 10.000 euros, de los cuales nosotros aportamos 1.000 euros, el año pasado hicimos también un directo benéfico a favor de La Palma, recaudó más de 7.000 euros, nosotros aportamos más de 1.000 y en esta ocasión hemos decidido ir un paso más allá. Ya no solo nos vamos a conformar con hacer directos benéficos y aportar una cierta cantidad, que también lo vamos a hacer, luego os explicaré eso también, sino que hemos querido participar directamente como socios fundadores de una ONG, que en este caso es EGALA, cuyo presidente es Jaume García, que no solo es el presidente EGALA, sino que además es un buen amigo mío, al que conozco desde hace muchos años, cuando entrenábamos con éxito, tengo que decir, sin lugar a dudas. O sea, esto es así, lo que yo tampoco vengo aquí a deciros, mentiras. Entrábamos con éxito en el San Cugat, primero en cadete, cadete preferente, campeones de ascenso a división de honor, como no podía ser de otra manera, ya está, o sea, yo aquí vengo a dar datos. En ese equipo teníamos además a Víctor Fernández, Shark, que acabó en el filial del Newcastle United. Que un día les tienes que explicar el último gol que metió, el penalti más largo del mundo, que nos dio la victoria y ascendimos a división. De nada Newcastle, ¿vale? De nada. Mucho antes de que llegara Arabia Saudita, nosotros ya estábamos ahí, ¿eh? Todo lo que sabe Víctor, todo lo que sabe Víctor, se lo hemos enseñado nosotros. Prácticamente, o sea, todo lo que sabe en el mundo del fútbol, pues aquí, Jaume a menos, porque era entrenador de porteros. Pero bueno, oiga. Entonces digamos que en este sentido, o sea, lo que sepa de portero, se lo enseñaste tú seguro. Sin lugar a dudas. Y al año siguiente ascendimos al juvenil. Así es. O sea, quiero decir que yo ya no sé, a juvenil A, cadetea ascenso, juvenil A ascenso, yo no sé qué más. Ahí está nuestra trayectoria. Y yo ya lo dejé ahí, pero tú todavía insististe y ascendiste al senior B. Al senior B, ¿eh? Bueno, no, increíble. Bueno, ahí está mi currículum, ¿eh? No, 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 no. A ver qué entrenador supera esto. Tres años, porque después lo dejé, como Guardiola, con el sextete aquí en el Barça. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¿Ves en lo alto? Pues lo dejé. Bueno, Jaume, antes de entrar en E-Gala, de cuál va a ser la colaboración de la media inglesa, de cuál es el objetivo de E-Gala, cuáles son los proyectos en marcha, cómo la gente le puede ayudar a E-Gala. Me gustaría que la gente te conociera un poco, ¿vale? Entonces, tú ahora eres presidente de E-Gala y te dedicas solo a esto, solo a esta ONG, pero tú en realidad te dedicabas profesionalmente a otra cosa. Sí, sí, desde luego, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias de la vida, pues, me han llevado aquí. Yo soy una persona de lo más corriente, un tío de 51 años que tenía su trabajo. Yo era agente de viajes. Una persona joven, por otro lado, 51 años. Jaume, no me hundas, ¿vale? Ya la gente ya me hunde bastante por el tema de la edad, ¿vale? No, no, pero tú eres mucho más joven que yo. Oye, te voy a decirte, Jaume, me hace mucha ilusión. Creo que es la primera vez que grabo un vídeo en la media inglesa con alguien que es mayor que yo. O sea, puedo decir, soy el joven de este vídeo. Chaval, soy el joven de este vídeo, ¿eh? Pues no sé, pero... Sé que no lo parezco. Tú tienes más pelo blanco que yo, ¿eh? Sé que no lo parezco. No, no, no. Se ha de decir. Se ha de decir. Esto no sé si se tenía que decir tampoco, ¿eh? Pero bueno, no importa. Bueno, Jaume, 51 años. Tú trabajabas en un sector que no tiene nada que ver con este. No, no, desde luego que no. Yo era agente de viajes. Y has cambiado tu vida. Yo era agente de viajes. Me dedicaba a la organización de convención, congresos y viajes de incentivos para empresas. Entonces, también, un año antes, un año antes de que estallara todo el tema de la pandemia del COVID, monté yo mi propia empresa, que se llama Vamos Football Agency, que, de hecho, la pienso relanzar. O sea, de hecho, estamos ya volviendo, ¿eh? También, cuidado, ¿eh? Vamos Football Agency, que es una empresa que nos dedicamos, pues, a organizar toda la logística de un equipo de fútbol de cualquier parte del mundo, pues, toda la logística que necesita cuando viene aquí a España, pues, ya sea realizar un stage, un torneo, un tour, o lo que sea. Nosotros le proporcionamos todo lo que necesiten. Pero, claro, estalló el COVID y todo aquello, pues, se paró completamente. Entonces, lo único bueno que me ha traído el COVID realmente ha sido, pues, darme la oportunidad, ¿no?, de darme cuenta, ¿no?, que me tenía que dedicar a algo que realmente me llenase. O sea, que a lo que realmente me gustaba. Entonces, surgió esta opción, la opción de gala, y la tiramos para adelante. Y, realmente, estamos súper ilusionados con este proyecto. Explica un poco cómo surge la idea de gala. Y tú, en realidad, ya tenías una previa en este mundo, una previa en la que yo también participé, porque tú llevabas ya un tiempo organizando campus en la India. En la India, sí. Yo, durante diez años, estuve como directivo del área social en el San Cugat Fútbol Club, ¿vale? Entonces, allí nos surgió la oportunidad, a través de otro directivo del club, que trabajaba con la prima de Lansidódem, que es el portavoz de la Fundación Vicente Ferrer en España, pues, surgió ahí la posibilidad de que nos viésemos un día y mirar de organizar algún proyecto para los niños y niñas de la Casta de los Intocables, que son con los que trabaja la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur. Que es la casta más baja que existe en la India. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, bueno, hicimos esa primera reunión. A mí el proyecto me encantó desde el primer momento y, pues, me lancé a él con las dos manos. Y desde entonces, pues, desde el año 2013, que fue el primer año que viajamos a la India, hemos ido yendo cada año, cada año un grupo de entrenadores. Hemos ido cada año a la India durante dos semanas en el mes de julio, pues, parte de mis vacaciones y tal, pues, les dedicaba a ese tema. Y no tan solo gracias a nosotros, porque ahí también ha colaborado mucha gente, sobre todo la Fundación Vicente Ferrer, que ha apostado mucho por ello, pero gracias también a nuestra colaboración, desde entonces se han creado 25 clubes de fútbol en un radio de cuatro horas de la ciudad de Anantapur y se ha creado la liga de fútbol masculina más grande de toda la India por lo que respecta al número de participantes, pero sobre todo, quizá lo más importante es que se ha creado la primera liga de fútbol femenino de toda la historia del estado de Andapradesh. Y eso es un salto importantísimo en la lucha por la igualdad de género y más en un país como la India. ¿Cómo decides dar el siguiente paso? Es decir, tú organizabas este campus en la India, era una cosa puntual, anual, que hacías, pero con Egala decides dar un paso más. Un paso al que, por supuesto, se suma a la media inglesa. Sí, 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 sí. Pues la verdad es que fue un proceso poco peculiar. O sea, por el tema de la pandemia, cuando nos confinaron a todos durante tres meses ahí en casa, yo soy una persona que es muy activa y no me gusta estar en casa, no puedo estar ahí encerrado todo el día. Entonces, me vi que trabajar no podía, porque todo lo que yo me dedicaba pues estaba totalmente parado, todo el tema de viajes estaba totalmente parado. Entonces, busqué una asociación en San Cugat del Vallés, que es donde vivo, para hacer de voluntario, para ofrecerme a hacer lo que hiciese falta. Y ahí conocí a la asociación de Gilgal Solidari. ¿Qué sucede? Que esta gente trabajaba en Bulgaria desde hace 12 años con una etnia turca que están completamente marginados de la sociedad y viven en guetos, en chabolas y tal, con problemas de drogadicciones y de mucho tipo, de diferentes tipos. Entonces, ellos, yo les explicaba el proyecto que ya había estado haciendo en la India y lo encontraron realmente muy interesante y comentaban entre ellos que, ostras, ojalá pudiésemos hacer un proyecto como el de la India para estos chicos y chicas de Bulgaria. Entonces, pues, al final fue una noche de whiskeys en la terraza de mi casa con mi vecino y amigo Xavi Ochoa, que también al final es socio fundador de Gala, que él siempre me comentaba, ostras, esto de la India es muy chulo, esto que haces, te tendrías que sentir orgulloso de todo esto. ¿Sabes esto que no le das mucha importancia? Pues porque lo has hecho desde siempre, lo haces porque te gusta, ¿sabes? Y entonces fue cuando le comenté, ostras, pues mira, los de Gijilgad nos estaban comentando de hacer algo también en Bulgaria con ellos y me comentó él, oye, ¿y por qué no montas una ONG tú? ¿Sabes? Que tienes toda esta experiencia acumulada de todos estos años de la India, que sabes todo el tema de organización, que eres un tío que le gusta todo el tema del deporte y lo conoce, ¿por qué no montas una ONG en la cual nos dediquemos única y exclusivamente a esto? ¿No? A utilizar el deporte como una herramienta de integración social y de lucha por la igualdad de género, pues en diferentes partes del mundo. Y así lo hicimos. Y aquí estamos a día de hoy. Entonces contacté con cinco amiguetes, entre los cuales tú estás entre ellos, y lo comentábamos y tal, y todo el mundo pues realmente lo cogió con mucha ilusión y aquí estamos. Lo has comentado ahora de paso, pero me parece importante recalcar los objetivos de Gala. Los objetivos de Gala que pasan por fomentar la igualdad, utilizar el fútbol como herramienta social de integración... Sí, en efecto, o sea, de hecho, la palabra Gala significa iguales en el idioma, en Esperanto. Esperanto en principio era un idioma que quería ser unificador, para que todo el mundo pudiese hablar un mismo idioma y entendernos entre todos. Y iguales es al final lo que nosotros buscamos, al final es que todos los niños y niñas tengan la misma oportunidad que tenemos en otros países que estamos económicamente más avanzados, dile así, que tenemos menos problemas económicos y nuestros niños pueden practicar ese deporte, pues queríamos eso, que todos tengan esa misma oportunidad. Y a través de ese deporte, pues intentar que determinados problemas que pueden tener determinados niños, pues se puedan apartar de ellos. Por ejemplo, en el caso de Bulgaria, como te comentaba, en estos guetos hay muchos problemas de drogadicción. Y el deporte tiene una fuerza impresionante para poder llegar a apartar a los niños de la calle, darles algo que hacer, algo que les ilusione, que les motive. Y bueno, esa es nuestra intención. ¿Por qué la media inglesa, os preguntaréis, se une a EGALA? Bueno, ya os he comentado que nosotros hemos hecho aportaciones a través de estos directos benéficos en estos últimos años, pero sentíamos que debíamos ir un paso más allá en nuestra responsabilidad social como empresa. Siempre estamos hablando de la importancia del fútbol, de los valores del fútbol, de la importancia del fútbol como herramienta de integración, del fútbol como elemento de unificador de las comunidades. Y para nosotros será importante demostrarlo con la participación en EGALA. Jaume, te quería preguntar ahora sobre los proyectos que están ya en marcha para 2022. EGALA es una ONG que se fundó oficialmente en verano de 2021. Así es. Estamos apenas dando los primeros pasos y en 2022 vamos a tener ya los primeros proyectos de EGALA. Cuéntanos un poco sobre los primeros proyectos para 2022. Primero te quería comentar que nosotros nos dedicamos al deporte, a cualquier tipo de deporte nos adaptaremos, en cada circunstancia al deporte que quizás encaje más en cada una de las cosas. Claro, he dicho el fútbol, pero es cualquier deporte. Sí, sí, sí. El fútbol es uno de ellos. De hecho, en India, que viajaremos allá las dos últimas semanas de julio, tenemos ahí un proyecto de fútbol y de baloncesto. India es uno de los primeros proyectos de 2022. Correcto. Proyecto top. Exacto. En la ciudad de Varna, en Bulgaria, también haremos un proyecto de baloncesto con esos niños, que será más o menos... No hay fechas cerradas todavía porque tengo que mirar temas de vuelos y tal, pero en principio sería la última semana de junio, creo. Que encaja bien porque la competición aquí ya ha acabado, ¿sabes? Los niños de allí ya están también de vacaciones y podemos hacer entrenos por la mañana y por la tarde y estar con ellos. Y después, en Bulgaria, ya sería en el mes de septiembre, donde haríamos un proyecto de fútbol en la ciudad de Bogdansi. Vale. Estos son los dos proyectos que están ya confirmados para este año. Sí. Hay otras ideas, ¿eh? Que ya se están practicando nuevos proyectos, pero quizás todavía como no están muy desarrollados, no sé si... Entonces, en junio, baloncesto en Bulgaria. Así es. En Varna. Las dos últimas semanas de julio, la India, en el sur de la India, en la Fundación Vicente Ferrer. En Altapur. Y ya en septiembre, fútbol en Bogdansi, en Bulgaria. Así es. A lo largo de 2022, en principio, ¿confías en que haya otros proyectos en otras partes del mundo? Sí, confío. De hecho, estamos en conversaciones, por ejemplo, con la Federación de Baloncesto de Angola, porque se han puesto en contacto con nosotros porque estarían interesados que hiciésemos un proyecto de baloncesto allí en Angola. Y después también están otros proyectos que también estamos en conversaciones, uno en Senegal, con la Asociación Amics de Bulembu, que también estarían interesados en que hiciésemos fútbol y baloncesto a poder ser allí en aquella zona. Y algún proyecto que también estamos preparando para aquí mismo, para España. Una cosa que me parece importante también es que, digamos, no hay restricciones geográficas, ¿no? No, no. Entiendo que allí donde haya la posibilidad de hacer un proyecto que sea útil para los niños y niñas y también para formar entrenadores, que es una cosa de la que hablaremos ahora, entiendo que estamos abiertos a explorar esa posibilidad. Lo digo porque a nosotros se ve gente de todo el mundo, si de repente hay alguien en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, México, donde sea, que dice, oye, pues mira, yo conozco que no sé qué zona podría ser interesante, podría ayudar, no sé qué, no sé qué. También nos lo podéis decir y lo exploraremos también para colaborar. Sobre todo lo importante, nosotros siempre colaboramos con ONGs locales. Si es en Perú, pues trabajaremos con una ONG local de Perú, la cual ella nos indicará cuáles son las necesidades que hay en cada una de las zonas, porque ya te digo, no en todas las partes del mundo hay las mismas necesidades. O sea, nosotros tampoco vamos a ir a hacer un proyecto de fútbol donde las primeras necesidades no estén cubiertas. Claro, porque lo primero, lo más importante es que los niños tengan un alojamiento y alimentación y agua. Una vez las primeras necesidades están cubiertas, es donde podemos aparecer nosotros para darle ese paso más. Porque no todo es comer y beber y tener un alojamiento, sino, a ver, los niños necesitan hacer muchas otras cosas. Y es ahí donde queremos aportar nosotros nuestro granito de galera. Una cosa que para nosotros también es importante, muchachos, es que como comunidad seamos capaces de marcar la diferencia. Y aquí es donde os vamos a pedir vuestra ayuda, que puede llegar de diferentes formas. La primera de ellas es como voluntario. Es decir, todos estos proyectos los van a hacer voluntarios. Es decir, se necesitan voluntarios para ir a Bulgaria, para ir a la India, para ir, si salen los proyectos, de Angola, de Senegal. Entonces, ¿qué perfil se busca de voluntario? ¿Se busca un perfil específico? ¿Desde dónde pueden llegar los voluntarios? ¿Qué tienen que hacer para ser voluntarios? Nosotros lo que necesitamos ahora, básicamente y prioritariamente, son entrenadores y entrenadoras de fútbol y baloncesto, en este caso. Porque son los proyectos que tenemos ahora en marcha, son fútbol y baloncesto. ¿Por qué entrenadores y entrenadoras? Pues porque, primero, lo más importante es que tengan la capacidad suficiente como para poder enseñar, no tan solo ya a los niños y niñas con las que trabajaremos, sino a los entrenadores y entrenadoras que se quedarán allí, los entrenadores y entrenadoras locales que se quedarán allí durante todo el resto del año, que en definitiva son los que van a estar más tiempo con los niños. Entonces, nos tenemos que focalizar nosotros en poder enseñar a esta gente para que puedan seguir nuestro trabajo durante el resto del año. Evidentemente, durante el resto del año tampoco los vamos a dejar solos. También les haríamos formaciones online porque con 15 días, pero bueno, no hay entrenador en el mundo que pueda enseñar a otro con 15 días al año. O sea, seguiremos con este tipo de formaciones. Pero el perfil que buscamos es este, entrenadores y entrenadoras de estos dos deportes, de fútbol y baloncesto, básicamente. El voluntario, ¿cuáles son, digamos, sus obligaciones, responsabilidades? Entiendo que los voluntarios lo único que tienen que hacer es pagarse el billete para ir al sitio. Así es. Una vez allí, alojamiento, comida, etcétera. Es solo el billete y, bueno, lógicamente su trabajo, su trabajo ahí. ¿Cuál es un poco la rutina de los voluntarios? Porque esto me parece importante. Yo puedo explicar mi experiencia como voluntario. Tú has estado dos años con nosotros en India. Tienes años a la India, a la Fundación Vicente Ferrer. Yo lo que puedo decir es que, desde luego, es una experiencia brutal, que te cambia la vida. Te cambia la vida por completo. Es una experiencia extenuante. Lo es. Es una experiencia extenuante porque trabajas muchísimas horas todos los días, sin descanso. Creo que en dos semanas había un día, ¿no? Que era un día libre. Un día libre que nos sentábamos todos y hacíamos un... Te ibas de viaje, a ver algún sitio bonito, que además recuerdo que fuimos a un sitio precioso. Jampi. Y además... Vamos a ir a Jampi. Y además son sitios donde no hay nadie. Porque son sitios apartados de la India y te encuentras unas ruinas que son maravillosas. Sí, sí. Entonces, es trabajar muchas horas todos los días. Pero también, además de ser una experiencia muy gratificante, puede ser una experiencia, y en mi caso, lo fue de los dos años, muy divertida. Pues estás trabajando con gente joven, con entrenadores, y la verdad es que te lo pasas muy bien. Entonces, estás agotado. Es esa mezcla de extenuante gratificante. Esa mezcla de extenuante gratificante. ¿Este es cierto punto? Claro. Ojo. También es verdad que nadie te obliga a quedarte hasta medianoche tomándote unas cervezas y comentando con los amiguetes. Eso es, eso es. Porque al día siguiente hay que levantarse a las 6 de la mañana. Pero bueno, yo creo que también es importante que tengamos esos momentos y tal para disfrutarlos entre todos. Es importantísimo. A ver, normalmente, los horarios de la India, tú lo recuerdas, el primer entreno de la mañana era a las 6 y media de la mañana. No es fácil, ¿vale? No. No es fácil. No. Pero nadie te obliga a ir. No, 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 no. Y luego es verdad que, claro, yo me acuerdo que los dos años que fui estaba con la media inglesa a tope y entonces me acuerdo que mientras había gente que aprovechaba de repente media hora para dormir, yo estaba ahí en mi ordenador publicando un artículo poniendo tweets. Entonces, claro, digamos que yo quizá lo hice demasiado difícil para mí mismo. Bueno, ¿qué tienen que hacer aquellas personas que quieren ser voluntarios? Bien, hay varias maneras. O sea, pueden enviar un correo electrónico a info.egala.org. Vale. Ahí que nos expliquen lo que han hecho un poquito y a qué proyecto le estaría interesado en poder venir. Y sin otra manera también es a través de nuestra página web. Nuestra página de web también hay una zona que pone voluntarios y, nada, pues entras en voluntarios y también te da la opción de escribir un correo que al final también acaba yendo a info.egala.org. Pero bueno, también la puedes hacer directamente a través de nuestra web. Vale. Nosotros, por supuesto, muchachos, nos gusta predicar con el ejemplo, ¿vale? Así que nosotros vamos a intentar que en todos los proyectos haya un miembro de la media inglesa presente. Os puedo confirmar ya a día de hoy que las dos semanas en la India estará Jordi Furriol. Jordi Furriol estará entrenando a niños en la India esas dos semanas, ¿de acuerdo? Esa es la primera aprobación que hacemos en forma de voluntario. También os anuncio, y esto es importante, ya sabéis que en todos estos directos donéficos que hemos hecho hemos donado siempre 1.000 euros. Bueno, vamos a ir un paso más allá con eGala y nos comprometemos a donar anualmente y lo hemos hecho ya para 2021 un 1% de nuestra facturación anual. Un 1% de todo el dinero, no de los beneficios, un 1% de todo el dinero que gane la media inglesa durante el año irá destinado a eGala, ¿de acuerdo? Y aquí llegamos al segunda forma en que la gente puede colaborar. Hay gente que, hey, pues yo me encantaría ir de entrenador, pero pues no soy entrenador, o no tengo fechas libres, o no me puedo ir a la India dos semanas, lo que sea. También puede donar, y es una forma de colaborar igual de importante, con una aportación esporádica monetaria, o bien haciéndose socio y haciendo una aportación mensual. En el caso de que haya gente que diga, hey, yo me resulta más fácil hacer una aportación concreta. Ahora estoy viendo este vídeo, me gusta lo que me explicáis, quiero donar 50 euros, o 10 euros, o 5, cualquier aportación, es más que bienvenida. Desde pequeña que sea. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer una aportación ahora mismo? Ahora mismo la más fácil es por Bithum. Un Bithum. Enviar un Bithum al código 04671. 04671. Correcto. ¿Y nos llegará el Bithum que la gente haya decidido aportar? Para hacer un Bithum es súper sencillo. Sí lo es. Tenéis que ir a vuestra aplicación bancaria, la de vuestro banco, la que tengáis en vuestro móvil, vais a hacer Bithum, y ahí veréis una opción que es hacer una donación. No vayáis a enviar dinero, es hacer una donación. Vais a hacer una donación, ponéis este código y ya os aparecerá que ese código pertenece a EGALA, os saldrá el nombre de EGALA, que es la ONG. Y ahí ponéis la aportación que queráis, podéis hacer un Bithum con la cantidad que queráis. Cualquier aportación es más que bienvenida, no penséis, si tengo un euro en la cuenta no va a servir de nada. Un euro tuyo y un euro de 200 personas más pueden hacer la diferencia para un proyecto en la India, por ejemplo. Esta es una forma de hacer un Bithum para las personas que quieran hacer una aportación ahora mismo desde su móvil. La otra opción, que posiblemente para la ONG es mejor, porque ya sabes que tienes una aportación mensual, es hacerte socio. Y en este caso tienes que hacer a través de la web. Sí, también es muy sencillo. Hay una zona en la web que pone Colabora con nosotros, aprietas ahí y te puede llevar directamente a hacerte socio. Ahí simplemente tienes que rellenar los campos que necesitas, lo típico, el DNI, el nombre, tus datos bancarios. Y la aportación que tú quieres hacer mensualmente, que es totalmente libre. Te ponen diversas cantidades, pero también tienes un espacio donde puedes poner la cantidad que tú desees aportar de manera mensual. Y esto es importante para nosotros por diversos motivos. O sea, el saber que contamos con una cantidad de dinero mensual nos permite saber qué proyectos podemos tirar adelante. Y si se plantean nuevos proyectos, si estamos capacitados como para poder llevarlos adelante o no. A veces esa es la seguridad que tienes cuando tú sabes, oye, pues mira, tengo 300 socios, tanto de esto, sé que mensualmente me entra esta cantidad de dinero, por lo tanto, podemos tirar con este proyecto adelante, podemos seguir con el otro, podamos quizás plantearnos abrir un proyecto nuevo en otro lugar. Te da esa tranquilidad. Es importante que sepáis que Gala es una ONG. Por lo tanto, es una organización sin ánimo de lucro. Así que nadie se va a lucrar con esto. Todo el dinero recaudado, el 100%, va a ir destinado a los proyectos que os hemos comentado. Así que podéis estar tranquilos en cuanto al destino de vuestro dinero. De acuerdo, va a ir destinado a estos proyectos. De hecho, ninguna persona de los que trabajamos allí cobra sueldo alguno. Todo lo hacemos de manera voluntaria. Es importante también que sepáis que los socios, por supuesto, van a estar informados puntualmente, de forma trimestral, mediante una newsletter de todos los proyectos y de todo lo que sucede con Gala. También, por supuesto, os animo en este punto a que sigáis a Gala a través de todas las redes sociales. Aquí abajo, en descripción, tenéis toda la información. Tenéis la página web de Gala, ahí encontraréis toda la información de quiénes son los socios fundadores. Ahí, pues, me veréis a mí acompañado de los demás socios fundadores. Yo aparezco en representación de la media inglesa. Como digo, tenéis aquí abajo en descripción la web. Tenéis también el correo de Gala, al que podéis escribir para haceros voluntarios. Info arroba eGala.org. Y también tenéis las redes sociales de eGala. El Twitter y el Instagram de eGala, que os animo a que sigáis para estar informados de todos los proyectos que llevemos a cabo. Porque, de repente, yo ahora este año no puedo ir a la India porque estoy en no sé qué, pero seguid a eGala en redes sociales. Y así, si de repente, qué sé yo, el año que viene o dentro de seis meses aparece un proyecto en no sé dónde, oye, pues me encaja, pues puedo ir. Pues estaréis informados de todo lo que sucede con eGala. Jaume, te agradezco mucho que hayas venido a Madrid para explicar esto. Para nosotros era muy importante que vinieras para que tú mismo, como presidente de Gala, y la persona que está en el día a día trabajando, lo explicaras en primera persona. ¿Hay algo que quieras comentar para acabar? Acabar, pues tan solo que para mí ha sido un honor estar aquí contigo. Y que sé que tú tienes la capacidad, una capacidad de comunicación muy fuerte, que llegas a mucha gente y esto nos puede dar un impulso importante para nuestra asociación. Muchachos, como comunidad siempre nos enorgullecemos mucho de esta comunidad y de las cosas que hacemos juntos. Esta es una nueva ocasión para demostrar la fortaleza y la solidaridad de la comunidad de la media inglesa. Estamos en un momento, muchachos, para el fútbol, insisto, de gala, abarca todos los deportes, el fútbol es uno de ellos, pero nosotros, que nos dedicamos al fútbol todos los días, hemos visto a lo largo de los últimos tiempos como el fútbol se está manchando por todas partes. El fútbol profesional está viviendo una época muy difícil. El fútbol profesional está en proceso de transformación y no sabemos si va a ser a mejor o a peor. Vemos como clubes que son trascendentales para sus comunidades desaparecen. Observamos como hay clubes que quieren formar nuevas ligas con el propósito de generar más ingresos. Estamos en un momento muy complicado para el fútbol que, por supuesto, la pandemia no ha hecho más que agravar. A través de gala queremos que el fútbol recupere un poco los valores que siempre ha tenido, los valores de espíritu de equipo, de trabajo en equipo, los valores de solidaridad, de cohesión. Utilizar el fútbol y otros deportes, insisto, como herramienta social, como herramienta de transformación, como herramienta positiva para llegar a más gente, para transformar las sociedades en algo mejor. Así que os animo a participar como voluntarios, donando dinero, donando vuestro trabajo. Si de repente decís, pues yo observo que en la página web no sé qué le pasa, soy ingeniero informático, os puedo ayudar. Cualquier ayuda, muchachos, es bienvenida. Hagamos que EGALA tenga éxito porque si EGALA tiene éxito será el éxito de nosotros como unidad y sobre todo será el éxito de nosotros como sociedad. I swear you'll never see anything like this ever again.